Bueno, va el videíto tutorial de cómo insertar pestañas dentro de pestañas. Nosotros lo tenemos organizado por pestañas, que sería esta forma, fíjense. Pero por defecto el Moodle viene organizado por temas. Entonces, lo voy a poner un segundito en temas para que vean cómo viene al principio organizado cualquier Moodle por temas, formato de temas. Bien, nosotros el Moodle lo vamos a tener así cuando lo recibamos, cuando nos digan, y ahí está la página de Química General, la vamos a recibir así. Esta Química General, unidad 1, unidad 2, acá se va a ver más fácil, más claro el final, porque no tenemos nada metido. Unidad 6, unidad 7. Así se ve en realidad el Moodle cuando nos lo dan. Fíjense que estas, lo que hemos agregado adentro, están corridos hacia la derecha. Eso quiere decir que son hijas de esta cosa. O sea, que están dentro de esta pestaña. Con las pestañas se puede hacer lo mismo, pero no es desde acá donde lo trabajamos. Yo en general lo que hacemos, o por lo menos lo que yo hago, es volverlo a la categoría, al ajuste de pestañas, a la vista en pestañas. Y desde ahí lo trabajo, me resulta más sencillo. Temas en pestañas, ¿ven? Ahí inmediatamente se cambia toda esta configuración, como pestaña, además, le ponemos guardar y volver. Que es así como lo tenemos ahora. Yo les estoy explicando cómo cambiarlo en el caso de que lo tengan en temas, ¿no? Una vez acá, supóngase que dentro de la unidad 11 queremos agregarles dos unidades que digan tema 1 y tema 2, por ponerle un nombre genérico X. Saben ustedes que desde acá se agrega otra sección más, como si fuese una pestaña de primer nivel. Digamos, estas son las pestañas de primer nivel. Son las que están arriba. Acá agregamos una pestaña de primer nivel, pero después le podemos cambiar el nivel, ¿bien? Entonces ahí dice tema 16, hay que editar el nombre. Y tema 17 va a aparecer acá, porque se van agregando por la cantidad de temas. Bien, vamos a editar el nombre del tema 16. Entramos a editar sección y tenemos que poner personalizar y acá ponemos el nombre. Supónganse, era unidad 11, tema A. Para ponerle un nombre que ustedes lo puedan identificar fácilmente. No le ponen más nada que guardar cambios ahí. Yo les recomiendo y les aconsejo que sigamos estos consejos, esta línea, como lo hago yo, porque si no, después si la tienen muy clara, sí, pero después para aprender es mejor así. Le cambiamos los nombres. Entonces, todas las pestañas que queremos poner, por ejemplo, dentro de la unidad 11, se tienen que crear acá. Y van a aparecer al último, por defecto aparecen al último, ¿ven? Entonces, yo digo no, pero yo el tema U11, tema A, lo quiero meter dentro del unidad 11. Bueno, nos vamos acá abajo. Para correr una pestaña del lugar, para el otro lado, digamos, lo tenemos que poner utilidades de edición de pestañas. Eso solamente me corre la pestaña del lugar. No la pone hija de nada. Entonces, a veces me sale, a veces no, pero no importa, eso lo pueden ir haciendo intuitivamente ustedes. Para entrar en la unidad 11, o sea, en el medio, porque tendría que quedar acá, lo que dice el tema A y el tema B, entre la unidad 11 y la unidad 12. Tiene que quedar siempre a la derecha de la unidad donde yo quiero insertarlo como pestaña hija, ¿sí? O sea, si la pestaña madre es unidad 11, todos los que creen tienen que quedar después de unidad 11 hacia la derecha. O sea que tienen que quedar entre medio los dos. En general, fíjense acá, mover el tema antes de, para temas a la izquierda de la actual, o después de, para temas a la derecha de la actual, del tema que se selecciona. En general, yo le toco la unidad, la que sigue, el tema que sigue, y ahí aparece en el medio, pero a veces no funciona. Pero bueno, vamos a ver si, fíjense, es nada más poner utilidades de edición de pestañas y tocar donde dice la unidad siguiente, ¿no? De la que yo quiero poner. Y está unidad 11, unidad 11 tema A y unidad 12. ¿Ven? Ya se corrió desde acá al final hasta el medio de unidad 11 y unidad 12. ¿Bien? Ahora yo quiero correr unidad 11 tema B, lo quiero correr también siguiendo, siguiente a unidad 11 tema A. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a tocar este y sobre este pongo utilidad de edición de pestañas y yo creo que volviendo a tocar unidad 12 se tiene que insertar en medio en tema A y tema B. Ahí lo tenemos, unidad 11, unidad 11 tema A, unidad 11 tema B y unidad 12. Perfecto. Una vez que ya tengo acomodadas todas las pestañas que yo quiero insertar como hijas de unidad 11, a la derecha, ahora sí me pongo a editar cada una. Fíjense. Toco la que yo quiero editar en primer lugar. Le pongo editar, editar sección. Y me voy acá y es muy sencillo porque dice nombre de la primera pestaña de inicio en el subnivel. Y acá arriba te dice nivel. Listo. Entonces, ¿en qué nivel? Normal, como una pestaña de primer nivel. No, yo le pongo hijo de la pestaña anterior. Y la pestaña anterior se considera siempre la que está a su izquierda. Así que por eso es importante que la pongamos a la derecha. Guardar cambios. Y si vemos, tenemos unidad 11, unidad 11 tema A acá. Y la unidad 11 tema B quedó como una pestaña del mismo nivel que la unidad 11. Lo que quiero hacer ahora es pasar esta tema B acá también como hija de unidad 11. Lo que tengo que chequear es que esté a su derecha, nada más. La presiono, que se habilite esa y pongo editar sección. Y acá, normal, hija de la pestaña anterior. Guardar cambios. ¿Ven? Entonces tengo unidad 10. Ahí lo van a ver. No tiene ninguna pestaña hija. Unidad 11. Tiene estas dos pestañas hijas. Siempre sale una pestaña de inicio que por defecto no se puede sacar. Así que no nos hagamos problema por eso. ¿Bien? Así se hace lo que sería la edición para poner pestañas hija de otras pestañas. ¿Bien? Si ustedes, por ejemplo, y lo último, nos vamos a cualquiera de las pestañas. Sea de primer nivel, de segundo, de tercero. Y le ponemos editar. Editar sección. Vamos a ver que debajo de todo lo que hemos editado, de las pestañas y demás, tienen tres ventanas. Dice color de fuente, color de fondo y propiedad de CSS. Color de fuente vendría siendo el color de la tipografía, de la letra. Que yo le puedo poner, lo puedo poner en inglés, white o black, o brown, el color que yo quiera, se pone en inglés. O directamente se puede poner un código de colores. Ya les voy a enseñar. Lo mismo con el color de fondo. Por ejemplo, green. Yo le podría poner un verde. El problema es que green interpreta que es un color y es bastante oscuro y por ahí no nos gusta. Yo les pongo códigos de colores acá. Y propiedad de CSS, bueno, ese sería el color del fondo de la pestaña, ¿no? Este color de la letra. Y propiedad de CSS, si es itálica, o sea, cursiva, si es negrita, bueno, algunas cosas. Ahí se los explica de todos modos cómo tienen que colocarlo. ¿Ven? El tamaño de la letra, además. Y acá les explica, miren, cómo son los sistemas. El RGB, que tiene tres códigos. El hexadecimal, que es en general el que uso yo. O nombres green. ¿De dónde sacan esos códigos? Porque me dirán, bueno, ¿de dónde saco los códigos de colores? Bueno, yo les voy a pasar. Creo que se está grabando, sí. Código de colores RGB. Lo bajé de internet y uso este. Nada más copiar ese código que está ahí. Por ejemplo, que yo quisiera poner el cian, ese que está acá. Y le pongo asterisco, perdón, numeral 00FFFFF. ¿Dónde lo coloco a eso? Lo coloco acá. Color de fondo, supónganse. Asterisco 00FFFF, supónganse. ¿Bien? Y color de fondo lo dejo por defecto, como viene. No lo toco. O bueno, le voy a poner así un white para que se vea la distinción. Propiedad SSS lo quiero poner en negrita. Bueno, volt sería eso. Font weight. Voy a ponerlo así. Font weight. Volt. Es el único engorroso que es bastante antiintuitivo. Tenía que tener un botón, pero bueno, se hace de esa forma. Le pongo a guardar cambios. Y me sale. ¿Ven? Con cian, la fuente en blanco y en negrita. ¿Ven? Así se van cambiando los colores. Y después del código de colores, vamos viendo nosotros qué colores nos gustan. Y vamos poniendo, bueno, una gamita, un degrade, que se yo, solo hacen como ustedes quieran. ¿Bien? Así se hace. Bueno, ese es el tuto de hoy. Espero que les haya servido. De hoy le pone el tipo. Bueno, che. Nos dejo. Gracias. 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 Gracias.